Y desde hoy empezó a regir el decreto que reduce el límite de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en cinco vías de Bogotá. Además, la Secretaría de Movilidad instalará 44 cámaras y aumentará los puestos de control en las zonas donde se presentan más accidentes viales. Wilmer Burbano nos cuenta. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la Avenida Las Américas, uno de los puntos más críticos en términos de accidentalidad que han registrado las autoridades. En total serán 5 puntos, 5 ejes viales que las autoridades darán como límite máximo de velocidad 50 kilómetros por hora. Según las autoridades, son los más críticos de toda la capital colombiana, pues representan un 25% de accidentalidad a comparación de toda la capital colombiana en la ciudad de Bogotá. Según el informe de las autoridades, durante el 2017 se presentaron más de 140 muertes por exceso de velocidad en estos puntos. Esta medida fue estudiada en el mes de octubre y fue un resultado positivo lo que arrojó la implementación de esta medida. Pues según las autoridades de movilidad, se redujo en un 83% en términos de accidentalidad, logrando salvar más de 10 vidas. Estos son los puntos en los que el límite de velocidad máximo será de 50 kilómetros por hora. La medida comenzó a regir en la avenida Boyacá, Avenida de las Américas, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Calle 80 y Avenida Carrera 68, corredores viales en los que más de 140 muertes por exceso de velocidad registraron las autoridades durante el 2017. Es decir, un 25% del número total de siniestros viales en toda la capital colombiana. Los corredores que escogimos son corredores muy críticos en Bogotá, los cinco en los cuales se presenta la mayor siniestralidad. De hecho, 25% de las muertes en las vías que se generaron en el año 2017 se generaron en estos corredores. Durante el mes de octubre esta medida fue puesta en prueba por las autoridades. El resultado fue positivo, pues según la Secretaría de Movilidad, durante este mes se redujeron en un 83% las muertes por siniestros viales, comparado con el año 2017. Normalmente podemos tener más o menos unos 12 a 15 siniestros fatales. Y este año, en el mes de octubre, solo tuvimos dos fallecidos en los cinco corredores, lo que nos tiene muy contentos. La Policía de Tránsito ha instalado más de 62 puestos de control en estos ejes viales. Más de 11.000 conductores han sido sancionados por sobrepasar el límite de velocidad en Bogotá. Pero la idea es a cero siniestros viales y cero víctimas fatales exigiendo los límites de velocidad. A partir del 15 de diciembre, las autoridades aplicarán multas de hasta 390.000 pesos por exceder el límite de velocidad en los cinco ejes viales mencionados. Wilmer Burbano, Cable Noticias. 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 Gracias.